Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio he venido a ustedes con tales noticias que se sorprenderán mucho en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestro titular de noticias de hoy es la pareja Hande Ercel Kerem Bursin sabes que nuestra pareja, que protagonizó la serie Yuna A con Maido Or y más tarde se convirtió en amantes, tiene muchos amantes en Turquía y en el mundo se ha ido en las últimas semanas. La noticia había salido, y una explicación acababa de llegar de ambos lados les estoy dando las buenas noticias, amigos según la información más reciente que he obtenido, se alega que Hande y Kerem se reconciliaron con el DEC de la madre de Kerem Bursin. De hecho, el padre de Kerem Bursin, que vive en Estados Unidos, llamó por teléfono a Kerem y le dijo que su relación se había deteriorado por un tiempo para sentirse cómodo y lo invitó a Estados Unidos para volver a encarrilar su relación. Como se puede entender, Kerem Bursin y Hande Ercel decidieron dar a su relación otra oportunidad de uno y se dice que el dúo está muy feliz si, amigos, ¿qué piensan, estás contento con esta situación? Sin embargo, en ambos lados. No hubo intercambio los fans de Hande Ercel y Kerem Bursin han estado diciendo durante días que esta pareja ha recibido muchos comentarios en Instagram después de la noticia del desacoplamiento y están muy molestos por esta situación estoy esperando sus comentarios, amigos. Entonces, ¿por qué esta hermosa pareja se rompe? Quien lo reservó, estén atentos, lo estoy detallando. Hande Ercel y Kerem Bursin se han separado. La hermosa actriz de 28 años Hande Ercel y la atractiva actriz de 34 años Kerem Bursin, que protagonizó las series en Calcap, transmitida en las pantallas de Fox TV, cautivaron a sus fans con el amor que experimentaron. Por lo tanto, sus amantes, que se sorprendieron por la noticia de la separación de la famosa pareja, se preguntaron por qué la pareja se separó. Hande Ercel y Bursin, una de las parejas más populares en las redes sociales, comparten miles de me gusta en segundos. La noticia de la separación de la pareja, que hizo a sus amantes aún más extasiados con las acciones en las redes sociales, abrumó a todos sus amantes con tristeza. La hermosa actriz de 28 años Hande Ercel y la atractiva actriz de 34 años Kerem Bursin protagonizaron las series en Calcap, que se transmitió en las pantallas de Fox TV. El conjunto de amistad de la famosa pareja se convirtió en amor. Con la navegación de Ercel y Bursin hacia un nuevo amor, también hubo un aumento en las tasas de visualización de la serie. También ambas series. Tanto a Sebeler como a los fans de la famosa pareja por separado también les gustó y les gustó mucho el dúo. ¿Por qué se acabó el gran amor? Kerem Bursin y Hande Ercel, que conocieron y se embarcaron en un nuevo amor en las series en Calcap, una de las series más queridas de Fox TV, recibieron malas noticias hoy. Supuestamente, Ercel y Bursin, que también son la pareja favorita de las redes sociales, han estado separados durante una semana. Con esta noticia, también era una cuestión de asombro porque la pareja se separó. Antes de Kerem Bursin, un actor apuesto de 34 años, la hermosa actriz Hande Ercel no había logrado la felicidad que quería con el famoso artista Murat Dahlkl, que duró tres años e incluso se pensaba que se iba a casar. El famoso cantante Murat Dahlkl, de 38 años, en respuesta a por qué terminó la relación, dijo, la llama en la relación termina cuando termina. Mantiene la relación a flote. En una relación, primero pienso en el otro lado, me importa lo que quiere, me pregunto, mi prioridad es lo que el otro lado quiere, explicó. Después de separarse de la hermosa actriz Hande Ercel, Murat Dahlkl, zarpó para un nuevo amor con la hermosa actriz Kerem Bursin. Sorprendió a todos que tal decisión se tomara en un momento en que la relación de la pareja Ercel y Bursin continuaba a tiempo completo. Todavía no se ha dado una explicación de las afirmaciones de que se ha adoptado una decisión de separación del servicio. Kerem Bursin, un famoso actor que conoció y más tarde se enamoró en el set de Senkal Kappm, una de las series favoritas de las pantallas de Fox TV, y Hande Ercel, una famosa actriz, tomaron la decisión repentina de irse. La decisión de la pareja de romper, que también ha recibido gran atención en las redes sociales de la serie de comedia romántica, plantea la pregunta por qué se separaron. La hermosa actriz Hande Ercel anunció recientemente que su hermana mayor Gamze Ercel, que es un fenómeno de las redes sociales, es la número 30. Había ido a Sapanca con la esposa de su hermana mayor, Keine Ildirim, y su sobrino Mavi para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, no se nos escapó a los ojos que el apuesto actor Kerem Bursin no participara en las celebraciones. Según las acusaciones, la relación de Hande Ercel y Kerem Bursin terminó con una hermosa actriz. Se dice que Ercel dio una clara respuesta negativa en respuesta a los esfuerzos de reconciliación de Bursin. Incluso el guapo actor Bursin intervino en su círculo íntimo para reconciliarse con su amante. Dick. Sin embargo, Ercel supuestamente les dijo a sus amigos que se acabó por completo, ya no hay vuelta atrás. Sí, amigos, se espera un anuncio del Frente Hande Kerem las acusaciones van en esa dirección estoy esperando sus comentarios hasta luego. ¿Quién es Hande Ercel? Hande Ercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandarma, Turquía es una actriz y modelo turca. Hande Ercel nació en Balkesir, Bandarma, en 1993. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2014, comenzó a actuar en la serie llamada Crazy Lecture Hall at the University, que comenzó a transmitirse en Show TV y terminó en cinco episodios. Actuó con actores como Pasangil Macel, Duygu Cetinkaya, Perdices Berrin, Okan Karakan. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karahanle en la serie de televisión Ayata A, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Frat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberk, Kinambal. Hande Ercel participó en el concurso Missy Libaliton del Mundo celebrado en 2015 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Hande Ercel interpreta al personaje de Selin Ilmaz en la serie titulada Gunesink Zlar, que comenzó en las pantallas de Kanaalde el 18 de junio de 2015 bajo la dirección de Sadu Yácelen. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Mayra Yakai, Sharpkankrolu, Burkwosberk, Sarperarda, Meltem Gulenk, Teoman Kumbarakba, Fundailan y otros. ¿Quién es Kerem Bursin? Kerem Bursin nació el 4 de junio de 1987. Kerem Bursin es conocido por sus papeles de Kerem Seiyar, con quien comparte el mismo nombre, en la serie de televisión Waiting for the Sun transmitida en Kanaalde, y su gemelo de Formegune Seiyar, que apareció en los últimos episodios. Aan Irmak interpretó al músico Erhan en la película If You Forget to Whisper.